¿Qué es el hospital? ¿Qué es el hospital? Pues verdaderamente es una jornada muy hermosa, muy bonita y se ve que es para todo el bien de toda la salud de nuestro barrio. A la cual nosotros, yo como presidente, en nombre de la Junta estoy muy agradecido con esto porque esto no se ve todos los años ni cada rata. Esto es una prevención y advierto a la comunidad para que asistan y estén. Es una gran labor que está haciendo por parte de la administración actual. Es una realidad muy buena porque esto es lo que nosotros esperamos que haga una administración que verdaderamente se desmere por la salud de toda la comunidad.